¡Oh, espera! ¿Qué es eso? ¿No se parece a mis mocos habituales? ¡Oh, no! No es mi moco habitual, pero puedo ponerlo en mi lugar habitual de mocos. ¡Oh, cariño, mi amor! ¡Es tan guapo y genial! ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Solo déjame! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ti también! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Me va a besar! ¡Me alegre de que me va a pasar los dientes! ¡No puedo creer lo fea que es! ¡Sus dientes son del color de mi teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan estúpida! ¡Oh, eres demasiado bueno para ser verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi teléfono! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Un libro de planificación? ¿No tengo un libro de planificación? ¿Cómo convertirse en mami piernas largas? Veamos. ¡Dientes! Sí, necesito dientes nuevos. Pero empecemos por el principio. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Pelo! ¿Qué puedo hacer con mi pelo? Hmm, tal vez un estilo diferente. ¡Ah, sí! ¡Me encanta! ¡Haré que mi cabello sea rosa! Solo necesito quitar esto. Ahora soplaré y... ¡Aquí vamos! ¡Ya tenemos quinte para el cabello! Ahora necesito agregar el acondicionador y mezclarlo muy bien. ¡Exactamente así! ¡Muy bien! ¡Esto está listo! ¡Ahora empieza la tiesta! ¡Estoy tan feliz! ¡Tengo que desatar mi cabello antes de tañirlo! ¡Sí! ¡Tendré el pelo más bonito! ¡Sé lo que necesito ahora! ¡Papel aluminio! ¡Ah, sí! ¡Y necesito bastante! ¡Ahora apoyaré un mechón de cabello encima! ¡Es hora! ¡Tengo que agarrar lo suficiente para mi cabello largo! ¡Es importante distribuirlo bien, chicas! ¡Ok! ¡Ahora tengo que envolverlo en papel aluminio! ¡Ahora el próximo! ¡Necesito la misma cantidad de papel aluminio para todo mi cabello! ¡Bum! ¡Me siento como si estuviera en un salón de belleza! ¡Es hora de desenvolverlo! ¡Una para uno! ¡Adiós mío! ¡Realmente es rosa! ¡Esto es genial! ¡Se ve tan natural! ¡Me queda como si hubiera nacido con él! ¡Espérame! ¡Está faltando algo! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Tengo que quitarme el calcetín! ¡Igual usaré este calcetín para hacer una liga para el cabello! ¡Pero tengo que cortarlo con tijeras! ¡Sí! ¡Solo necesito este poquito! ¡Es tan elástico! ¡Muy bien! ¡Solo necesito agarrar un mechón de cabello! ¡Ajá! ¡La primera parte está lista! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Bácala! ¡Tengo que reventar esto! ¡Qué asco! ¡Un último grano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eso es horrible! ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Bajá! ¡Guácala! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Ajá! ¡Y un poco así! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Debería ser suficiente! ¡Oh! ¡Necesito labios más grandes! ¡Mmm! ¡Creo que sé que hay que hacer! ¡Muchachas! ¡Un truco increíble! ¡Puedes agrandar tus labios con estas ligas para el cabello! ¿Ves? ¡Eso es todo! ¡Si las pones así, funcionarán! ¡Op! 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 ¡Todos! Creo que mis labios no son lo suficientemente grandes. ¡Pero sé cómo solucionarlo! ¡Esto es todo lo que necesito! ¡Ahora a poner un poco de color! ¡Si hago una pequeña cruz como esta, también puedo cambiar la forma! ¡Y agregar volumen aquí también! ¡De esta manera estoy haciendo que los labios parezcan más grandes! ¡Ahora agregaré un poco de lápiz labial! ¡Oh, vaya! ¡Me siento tan bonita ahora! ¡Seguro que me amará si me veo así! ¡Oh, él es tan soñador! ¡Mi atuendo es tan aburrido! ¡Ajá! ¡Necesito esto! ¡Veamos qué tienes! ¿Quieres revisar el clóset? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Esto es tan sencillo! ¿Azul? ¡Eso es de mi papi! ¡Ah, rosado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una playera rosa! ¡Oh! ¡No! ¡Todavía se ve aburrida! ¡Pero sé qué hacer! ¡Necesito esta simple playera rosa! ¡Y unas tijeras, por supuesto! ¡Tortémosla por la mitad! ¡Ajá! ¡Genial! ¡No necesito esto por ahora! ¡Ahora el último detalle! ¡Voilá! ¡Ah! 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 ¡Caíste! ¡Necesito todos estos para darle estilo! ¡Realmente deberías tener cuidado de no pincharte! ¡Ahora volvamos a juntar la parte superior e inferior con estos! ¡Esto hará que tu playera vieja y aburrida se vea nueva y tenga estilo! ¡Listo! ¡Voy a lucir genial en la escuela mañana! ¡Estoy tan feliz! ¡Hambre, hambre, quiero comer! ¡Hambre, hambre, quiero comer! ¡Mi bebé! ¿Quieres comida? ¡No he comido en cinco años! ¡Pero llegó tarde! ¡Como siempre! ¡Bueno, pero rápido! ¡Toma, cómelo rápido! ¿Qué estás haciendo, caca? ¡Oh! ¡Esto es repugnante! ¿Por qué me haces esto ahora? ¡Guácala! ¿Cómo puedes deshacerme de esto? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Por qué desperdiciar si puedo usarlo? ¡Tendré el mejor maquillaje de ojos de toda la escuela! ¡Esto se ve perfecto! Ahora, el otro lado ¡Ni siquiera huele tan mal! ¡Me esfuerzo por ti! ¡Ah! ¡Perfecto! Tengo que guardar esto para más tarde No debo olvidar mis libros ¡Oh, no! ¡Mi mochila está rota! ¡Yo no dramáticamente! ¡Hola, arreglo! Todo lo que necesito es esta tela rosa y unas tijeras ¡Bum! Puedo diseñarla como quiero Y pondré dos lindos puntos como ojos aquí ¡Me pregunto si se ve feliz o loco! ¡Sí! Definitivamente está loco Creo que debería hacer algunas cosas más a menudo ¡Yupi! ¡Casi termino! ¡Toque final! ¡Pero debo tener cuidado con mi pistola de pegamento! ¡No pongas demasiado! Ahora solo necesito un poco de cinta Ok, tal vez un poco más Esto va a ser tan lindo Y mi estilo también ¡Asombroso! Incluso me aseguré de tener suficiente espacio para todo ¡Oh, amorcito! ¿Te gusta mi bolso? Estoy lista Nunca me he visto mejor Y lo que es más importante Nunca me he sentido mejor ¡Hola, hola, hola! Ahora veremos quién es una perdedora ¡Yo no! ¡No puede ser! ¡Ella se ve tan bonita! ¿Cómo te atreves? ¡Tú pequeño! ¡Hola, cosita dulce! No diré que no Así que te gusto ¡No, es demasiado brillante! ¡No! ¡No, por favor! ¡Es demasiado brillante! ¿Desde cuándo está eso ahí? Tengo que apagar la luz No puedo alcanzarlo sin levantarme ¡Dios mío! ¡Está tan lejos! ¿Realmente tengo que ir? ¡Vamos! ¡En serio! No puedo creer esto ¡Espera! ¿Qué es ese sonido? ¡No, no, no! ¡Así no será como me muera! ¿Quién está ahí? ¡Tengo miedo! Está bien ahora Pero da miedo en la oscuridad ¡Estúpida araña! No puedo creer que no tengo una solución ¿Qué tal si...? ¡Por supuesto! Solo necesito unos brazos largos ¡Veamos hasta dónde puedo llegar! ¡Vete, señor banana! ¡Oh, genial! ¡Me encanta cuando tienen cuatro días de abiertos! ¡Hola, mini nevera rosa! ¡Oh, me olvidé de eso! ¡Sabroso! Solo un poco más lejos ¡Por fin! ¡Ahora puedo dormir! ¡La luz otra vez! ¿Qué puedo hacer? ¡Haré un antifaz para dormir! ¡Creo que es una gran idea! ¡Ahí está! Y, por supuesto, tijeras ¡Quité toda la basura! ¡Ahora, a empezar! Necesito esto para mi antifaz ¡Y, por supuesto, también necesito estos! ¿Y qué sería de mi antifaz sin pestañas? Ahora tengo que prestar especial atención Y poner un poco de pegamento allí Y extenderlo todo muy bien en los ojos ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Es tan lindo! ¡Por fin puedo dormir! ¡Huggy, ¿eres tú? Quiero ver algo para relajarme ¡Poppy Playtime! ¡Y play! ¡Bienvenida a Poppy Playtime! ¡Te desafío a ganar este juego! ¡Me encanta esto! ¡Está divertido! ¡Lo estoy haciendo bien! Ok, es más difícil de lo que pensaba ¡Tin del juego! ¡Perdiste! ¡Y ahora tendrás que pagar! ¡No puedes hacer nada! ¡Porque yo tengo el control remoto! ¡Oh, eso no es bueno! ¡Te atraparé! ¡Espera! ¡Esto es tonto! ¡Muy bien! ¡Y te vas! Este juego es una estupidez Pero sé exactamente qué hacer con estos La pintura en aerosol puede arreglar casi cualquier cosa ¡Listo! ¡Mucho mejor! Y una pistola de pegamento puede ayudarte a hacer prácticamente cualquier cosa Y esta pequeña es fácil de usar Ahora los pegaré como hago con mis pestañas postizas Para resumir, vamos a acelerarlo Ahora tengo un pequeño altar perfecto y único ¡Para mi perfecto y único novio! ¡Protégeme cuando esté en peligro! ¡Esto puede ir a la basura! ¡Sí! ¡Justo así! ¡Ajá! ¡No tan rápido! Cada vagabundo necesita un poco de cartón ¡Ajá! Pero tengo grandes planes para él ¡Es hora de ser creativa! Me alegro de tener este cuchillo Necesito cortar una pequeña sección ¡Oh, hola! Luego haré más cortes en el cartón Y haré solapas en él ¡Simplemente guau! Ahora puedo unirlo Agregaré un poco de cinta a las solapas Esto las mantendrá en su lugar Y estas bridas mantendrán todo unido Tengo que asegurarme de que estén apretadas Es hora de un descanso ¡Me encantan los tubos elásticos! ¡Guau! Podría jugar con esto todo el día Pero lo necesito para otra cosa Voy a cortar esta pieza Lo siento, tubo pop Pondré un poco de pegamento en el extremo del tubo ¡Y luego lo pegaré al cartón! ¡Ahora puedo cerrar la puerta! ¡Es hora de poner en el techo! ¡Construir una casa es fácil! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Espero que no esté entrujada! ¡Bueno, ahora tengo una ventana! ¡Es tan lindo aquí! ¡Ah! ¡Papel de regalo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es tan colorido y bonito! ¡Como yo! ¡Mi casa es tan aburrida! ¡Hagamos la más colorida! ¡Es tan lindo aquí! ¡Se ve mucho mejor! Algo está mal Es hora de darle vida Ok, Huggy ¡Hagamos esto! ¡Los niños de hoy en día ¡No pueden ayudar con nada! ¿Es mi oportunidad? ¡Tengo que hacerlo todo yo misma! ¿Qué es esa cosa? ¡El crimen perfecto! ¡Esa es una caída larga! Por suerte, tengo esta cuerda Debería alcanzar ¡Bien, aquí va! ¡Jerónimo! ¡Fue muy fácil! ¡Vamos! Exprimiré pintura En este plato Suena como los pedos de mamá Y puedo usar la esponja Para aplicarla Siempre he querido ser grafitera Cuando era chica Solía pintar en las paredes de mamá Ok, la esponja está cubierta con pintura ¡Me encanta este color! Y puede ir aquí mismo La apoyaré suavemente Está creando un efecto de ladrillo Voy a rodear mi ventana Y mi puerta Esto está saliendo bien ¿Ah? ¡Hable demasiado pronto! Intentémoslo de nuevo ¡La esponja está seca! Necesito más pintura ¡Oh no! ¡Está vacío! Debe quedar algo Ok, pintura Tú te lo buscaste Siento que estoy haciendo un pastel Esto se está volviendo personal ¡Ah! ¡Es inútil! Es hora de sacar a los pesos pesados ¡Ah! ¿Aún nada? ¿Qué más puedo hacer? Solo un poco, por favor ¡Oh! ¡Sí! Parece que tengo espinillas Pero no me importa Puedo terminar mis ladrillos ¡Ese es el último! ¡Listo! Me gusta mi nueva casa ¿Ah? ¿De dónde viene esa luz? ¡Mira este espejo! ¡Guau! ¡Hola, mundo! ¿No también te echó? Te vienes a casa conmigo Tengo una gran idea ¿Segura? Sí Ponte cómodo, Huggy Necesito estas luces LED Van a ser muy útiles Pondré las luces LED Alrededor del espejo Alrededor de todos los bordes Ya no necesito esto Las cosas se van a poner pegajosas Pondré el pegamento sobre las luces LED Eso es suficiente ¿Esto no te dolerá, Huggy? ¿De verdad? ¿A quién estoy engañando? ¡Va a ser doloroso! Presionaré las entrañas de Huggy Quiero decir, el relleno sobre el pegamento Tendré que cubrir todas las luces LED Estas flores lo harán más bonito ¡Oh! ¡Es tan lindo! Es justo como lo imaginé Puede ir aquí mismo Falta solo una cosa ¡Vamos a enchufarlo! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Y el reflejo también es bonito Espera ¿Por qué mi casa es tan gorda? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿De dónde vino esto? ¡Es como un estómago gigante! ¡Estoy tan confundida! De ninguna manera No puede ser Tengo que verificarlo Quiero decir, ¿cómo es posible? ¿Es... mi casa... ¿Mi casa está embarazada? Debería haber prestado atención en biología Ah... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Una caja bebé? ¿Otra? ¡Por favor no llore! ¿Qué hay aquí? Esto es tan extraño ¡Oh! ¡Mucho papel de colores! Se siente como mi cumpleaños Pero está vacío Mmm... Solo cajas vacías Conozco un truco Pondré la caja en la tapa Así Puede ir contra esta pared Y pondré otra encima La seguiré apilando ¡Hace un gran zapatero! Lástima que no ayuda con el olor ¡Ugh! ¡Es tan agradable! Pero este techo es tan feo ¡Puedo usar este papel! Esto es muy útil Lo pegaré al techo así Y mezclaré los colores ¡Guau! ¡Es tan agradable! ¡Y se siente increíble! Puedo sentir que mi estrés se derrite ¡Es tan satisfactorio! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! Necesito un baño No te preocupes No voy a usar el bote de basura ¡Esto es perfecto! Una silla de jardín Tengo que ser rápida No quiero ningún accidente Comenzaré cortando un agujero en el asiento Tiene que ser lo suficientemente grande para... Ya sabes Eso se ve bien Ahora pondré esta bolsa en el agujero Y la sujetaré en su lugar Tiene que ser seguro Y finalmente Necesito un asiento de inodoro Se ve bastante bien Y justo a tiempo Eso se ve muy rico Lo quiero todo Genial Delicioso Eso también está bien Vamos a tirar ese desecho Nos vemos luego ¡Adiós! ¡Adiós!